hola hola mis amores bienvenidos al canal aquí les traigo esta propuesta para navidad esperando y les guste en tonos rojos es un diseño muy sencillo mis hermosas pero pues les quise mostrar y pues nada aquí estoy colocando protein bond organic para no tener levantamiento de acrílico y voy a estar colocando una capita delgada de acrílico clear para no pigmentar la uña esto lo estaré poniendo en todas mis uñitas bueno solo menos en el dedo índice perdón porque ahí estaré colocando la mezclita o el acrílico de la colección balandra que es el pacific el que se ve ahí y pues nada mis hermosas es como les digo es un diseño muy muy bonito pero a la vez muy sencillito también y pues las voy a dejar con el videito mis hermosas y nos vemos en otro próximo vídeo los quiero mucho gracias por estar aquí y no se olviden que tengo videito de sorteo chicas pasen a mirarlo aquí en la cajita de información estaré dejando el link para si gustan ir a apuntarse es muy fácil y muy sencillito los pasos para participar y pues nada mis hermosas las dejo con el vídeo y les quiero mucho que pasen una bonita navidad en compañía de toda su familia y seres queridos los quiero mucho bye ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.